¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy quiero hablar de la hipocresía del coleccionista moderno y los manuales de instrucciones. Aquí quiero matizar, porque en este tipo de vídeos hay que matizar mucho, ¿no? Cuando digo coleccionista moderno, no me refiero particularmente al coleccionista de videojuegos que lleva muy pocos años coleccionando, aunque sí que es cierto y pienso y creo que normalmente son este tipo de perfil, ¿no? Este tipo de personas las que suelen hacer esta práctica que os voy a comentar a lo largo de este vídeo. Sí que creo que ese tipo de coleccionista es el que más hace esta práctica, pero como os digo, cuando digo coleccionista moderno, me refiero al tipo de coleccionista de videojuegos que se deja llevar fuertemente, ¿no? Por las últimas tendencias del coleccionismo de videojuegos. Me refiero al tema Mint, tema Estados, tema Pegatinas, tema Tarjeta de Registro, tema Precintos, ¿no? Ese tipo de coleccionista que le da quizás más valor al ítem en sí que al propio software, ¿no? Ese tipo de coleccionista que se tira tiempo y tiempo y tiempo, a lo mejor comparando fotos para ver si el videojuego que se ha comprado es original, pero luego no sabe que Eric Lecar es un tío y que es de Segovia. Y esto yo lo he visto en esta misma plataforma donde estáis viendo este vídeo. Ojo a un tío teniendo en sus manos el Castlevania de Megadrive, llamar chica a Eric Lecar. Y para esto no hace falta tener un máster, simplemente coges el cartucho del Castlevania, lo metes en la consola y sin ni siquiera empezar a jugar. En la pantalla de selección de personaje ya ves que se llama Eric Lecar, ya ves que es de Segovia, no hace falta ni siquiera jugarlo, ¿no? Pues eso, como os digo, pues yo lo he visto en esta plataforma, en YouTube, ¿no? Ese tipo de coleccionista que le da más valor al ítem y cada vez, pues eso, desprecia más ciertos estados, se preocupa mucho, pues eso, por el estado, porque esté todo completo, porque esté todo perfecto. Y sin embargo, lo que es el software, que para mí, en mi opinión, es lo más importante, ¿no? Lo que es los desarrolladores desarrollaron el juego, ¿no? Con sus mecánicas de juego, su banda sonora, su historia si la tiene, sus personajes si los tiene, ¿no? En definitiva, pues me refiero más, como os digo, que me estoy liando aquí, a ese tipo de coleccionista que se ve mucho en los últimos años. Antes no se veía tanto, y como os digo, vamos a hablar de esa hipocresía, ¿no? Que tienen con el tema del manual de instrucciones. Yo ya lo he dicho muchas veces, yo no me considero coleccionista. Sí que tengo muchos videojuegos, básicamente porque me gusta jugar. Es mi hobby principal y juego mucho, entonces por eso tengo muchos videojuegos, ¿no? Y yo sí que me quejo también, por supuesto, de que los videojuegos, desde hace unos cuantos años, la gran mayoría, los videojuegos en tirada regular, no traen manual de instrucciones. Sí que hay honrosas excepciones, como por ejemplo, hace poco me compré este Cuphead, y este Cuphead no viene con manual de instrucciones, pero bueno, te trae aquí unas tarjetitas, unas tarjetitas, ¿no? Un poco de arte, ¿no? Que ya es algo, ¿no? Aquí te trae otra tarjetita con un número, un número de registro y tal. Bueno, es algo, ¿no? Y también recientemente me compré un juego que os voy a enseñar, bueno, recientemente, hace unos cuantos meses, que también no trae un manual de instrucciones, pero trae otra cosa, trae otra cosa y es este Hades. Este Hades no trae manual de instrucciones, pero por lo menos nos trae una especie de librillo de arte, no se puede llamar libro porque, como veis, es muy fino, ¿no? Que nos trae es, pues eso, ilustraciones del propio juego, ¿no? Un poco de arte, ¿no? Como veis, el arte de este juego, pues es una pasada, ¿no? A mí me llama mucho la atención, pero bueno, como os digo, pues en los últimos años, lo normal es que te compres un juego y que no te venga nada, nada más que el disco, ¿no? Y a mí me da bastante rabia, o tengo un sentimiento ahí un poco tal, cuando me compro un juego que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Y lo abro y veo un manual, es como, para mí es un valor añadido, ¿no? Sin embargo, cuando compro un juego actual, en tirada regular, lo abro y veo que solo tiene el disco, pues me da un poco de rabia. Pero lo que os quiero comentar en este vídeo, con el tema de la hipocresía, ¿no? Del coleccionista moderno, con el tema del manual de instrucciones, es algo que yo nunca he hecho y que nunca haría, y que me parece absurdo. Antes de entrar en materia, quiero hablaros de que yo soy de los que piensa que los manuales de instrucciones a día de hoy siguen siendo necesarios, porque desde hace muchos años, no todos los juegos tienen un tutorial, y os voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Yo, antes de tener Super Nintendo, emulaba Super Nintendo, y cuando jugué por primera vez el Donkey Kong Country, llegué a una fase donde te persiguen unas ruedas gigantes, y tú tienes que escapar de esas ruedas gigantes, y esas ruedas gigantes siempre me aplastaban. Siempre me aplastaban, y yo lo intentaba, y lo intentaba, y lo intentaba, y no había manera, estaba a punto de conseguirlo, eso pensaba yo en mi cabeza, ¿no? Pero siempre me aplastaban, hasta que me di cuenta que manteniendo un botón pulsado, podías correr. Yo, todo el tiempo que había jugado, hasta llegar a esa fase, que tampoco había sido demasiado, ¿no? Pero tardé en darme cuenta en Donkey Kong Country que podías correr, porque estaba emulando el juego, porque no tenía el manual de instrucciones. Como os digo, para mí el manual de instrucciones, a día de hoy, sigue siendo importante, y diréis, bueno, Donkey Kong Country, claro, es un juego ya de Super Nintendo, ¿no? Del año, de los años 90, ¿no? Pero a día de hoy, por ejemplo, hace poco, hace poco, relativamente poco, me compré este recopilatorio de AteSmise 1 y de AteSmise 2. Yo el primer de AteSmise ya lo había jugado en Xbox 360, pero el segundo no salió de Japón, y además venía con bloqueo de región, así que no me lo compré. El 1 me gustó mucho, pero el 2, al tener bloqueo de región, no me lo compré. Así que cuando salió este recopilatorio para Nintendo Switch, me lo compré, y no sé si lo podéis apreciar ahí, trae bonus, como que trae un manual de instrucciones, y unas tarjetitas de arte, os lo voy a enseñar. Aquí tenemos las tarjetitas, que están muy guay, y se agradece que vengan estas cosas, ¿no? Unas tarjetitas con unas ilustraciones, ¿no? Que como veis, están muy guay, con la estética del juego. Este es del primero, del de AteSmise 1. Y aparte de eso, también nos viene con un pequeño manual de instrucciones, que yo no sé si calificarlo como un manual de instrucciones, porque bueno, ya sabéis que en Nintendo Switch, por el formato de la caja, es muy difícil meter un manual de instrucciones en condiciones, ¿no? Pero nos viene con este pequeño manualito de instrucciones, que bueno, es lo que coge Nintendo Switch realmente, no coge mucho más, pero no es demasiado completo, como os podéis imaginar, y además está todo en inglés, ¿no? Os lo voy a enseñar. Nos vienen las fases, los personajes, ¿no? Nos vienen los power-ups, aquí nos vienen los modos de juego, en fin, nos vienen varias cosas. ¿Qué pasa? Que yo empecé a jugar el de AteSmise 2, y de AteSmise 2, tiene un modo de juego, que si no recuerdo mal, se llamaba Arrange, donde cambia el sistema de puntuación, y hay una especie de barra de tensión. Bueno, pues yo estuve jugando a ese modo de juego varias horas, jugué bastante, y nunca entendí para qué era esa barra de tensión, nunca lo entendí, no lo trae en el manual, por supuesto, este manual es muy básico, no lo trae, y diréis, bueno, a día de hoy, búscalo por internet, efectivamente, lo busqué por internet, en español, no encontré resultados, no encontré ninguna página, ningún foro, ningún usuario, que me pudiese responder, en definitiva, no pude resolver la duda, buscándolo por internet, quizás si lo hubiese buscado en inglés, quizás hubiese encontrado algo en algún foro, porque sí que me ha pasado con este tipo de juegos, que buscas información sobre ellos, y muchas veces, si no buscas esa información en inglés, te comen los mocos, entonces, en definitiva, lo que quiero decir, es que a día de hoy, para mí, los manuales de instrucciones, son esenciales, os acabo de poner un ejemplo reciente, de un juego, que yo me compré, hace menos de un año, creo, como os digo, pues eso, los manuales de instrucciones, para mí son importantes, a día de hoy, si quieres un juego, que tenga un manual de instrucciones, o bueno, los manuales de instrucciones, como digo, ya prácticamente no existen, pero sí que hay algunas ediciones, que nos traen un libro de arte, a veces una figura, a veces una banda sonora, me estoy refiriendo, por supuesto, a las ediciones coleccionistas, ediciones coleccionistas, que por supuesto, cada vez son más caras, quiero poneros un ejemplo, con Nintendo, la edición coleccionista, de Metroid Dread, a mí me costó 89 euros, viene con un libro de arte, que es una auténtica pasada, que es una maravilla, las ilustraciones que trae, es como una enciclopedia, es enorme, y solo costó, solo entre comillas, viene con una Stealth Book, también, con el, bueno, hice un unboxing en el canal, y os pondré algunas imágenes, viene con un montón de cosas, y costó 89 euros, dentro de poco, como sabéis, sale la secuela, de Zelda Brazos de White, ya la edición coleccionista, cuesta 129 euros, son unos cuantos euros más, y ojo, que Nintendo, es una de las compañías, más cometidas, en el tema de los precios, con las ediciones coleccionistas, cuando las sacan, no las sueles sacar, a precios demasiado elevados, en comparación con otras compañías, hay otras compañías, que te meten en ediciones coleccionistas, super gigantes, con figuras de dudosa calidad, y te cuestan 300 euros, vamos, que lo que quiero decir, que las ediciones coleccionistas, cada vez son más caras, y es donde realmente, si te gusta mucho un juego, donde puedes disfrutar, pues eso, de una figura, de una banda sonora, de un libro de arte, que para disfrutarlo, hay que cogerlo, hay que pasar las páginas, y tal, ahí es donde voy, aquí es donde voy, con la hipocresía, del coleccionista moderno, y los manuales de instrucciones, yo como os digo, me quejo, no hay manuales de instrucciones, me quejo, pero esto es una cosa, que yo nunca hago, y que sí que veo, que está haciendo la gente, últimamente, en los últimos años, y no deja de sorprenderme, porque es muy hipócrita, se quejan, de que los juegos, ya no tienen manuales de instrucciones, como digo, yo también me quejo, pero se compra, una edición coleccionista, que ahí es donde, puedes coger, abrir la edición coleccionista, a veces te viene con un librillo, con un making of, como se hizo el juego, con ilustraciones, a veces te viene con una banda sonora en CD, que puedes meter, y escuchar el CD, en un reproductor, a veces te viene con una figura, que puedes ver, cómo está hecha la figura, de qué calidad es, a veces te viene con un llavero, que lo mismo, no tienes por qué poner las llaves, en el llavero, pero por lo menos, mirarlo, y qué es lo que pasa, bueno, pues que este coleccionista moderno, ni siquiera desprecinta, cuando vienen las ediciones coleccionistas precintadas, ni siquiera desprecinta la edición coleccionista, me parece muy hipócrita, que se quejen, de que los juegos, ya no tienen manual, se compren una edición coleccionista, y no la abran, me parece muy hipócrita, y es algo, que como os he dicho al principio, yo nunca he hecho, y yo nunca haré, yo si me compro una edición coleccionista, eso es evidentemente para abrirla, para disfrutar, si tiene una banda sonora, si tiene un libro de arte, si tiene texto, y está en español, lo leo, por supuesto, todo lo que tenga, si tiene, por ejemplo, como estas ediciones coleccionistas, que sacó en Nintendo Switch, Avid Light Studios, que yo tengo dos, Curses Castilla, maldita Castilla, y Super Aidora, que te vienen con una máquina recreativa, para montarla, yo la de Curses Castilla, monté esa máquina recreativa, hoy en día, que es una máquina recreativa, de papel, de cartón, hoy en día, como digo, mucha gente, ni siquiera desprecinta, no sabe ni lo que hay dentro, no disfruta de su contenido, y como digo, me parece muy hipócrita, que se quejen, de que los juegos, a día de hoy, no traen manuales e instrucciones, cuando se compra una edición coleccionista, en el caso de Metro y Dredd, mira, Metro y Dredd no viene con precinto, pues mucha gente disfrutaría, del libro de arte, pero si Metro y Dredd viniese con precinto, y más si tuviese una tirada roja de Nintendo, por ejemplo, ya ni siquiera disfrutarían de esa maravilla, del libro de arte de Metro y Dredd, así que en definitiva, no me quiero liar más, creo que ha quedado bastante claro, como os he dicho, me parece muy hipócrita, de una hipocresía muy grande, quejarse por los manuales de instrucciones, y luego comprarse una edición coleccionista, y no desprecintarla, no disfrutar de su contenido, no saber cómo es la figura, todo lo que os acabo de mencionar, que me estoy repitiendo, podéis dejarme en los comentarios, si estáis de acuerdo conmigo, qué pensáis sobre el tema, y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.